Hola, hola amigos, amigas, bienvenidos a mi canal. Miren, el día de hoy les voy a traer cómo preparo yo un rico postrecito ya para esas horas de la tarde cuando ya comió uno que se le antojó uno un postrecito así dulcecito rico. Bueno, pues yo les voy a enseñar cómo preparo yo este postre riquísimo y facilito que trae de todo lo que regularmente casi a todos nos gusta y tal vez lo tengan en casa porque casi todas estas cositas siempre las tenemos como pues la mezcla para pancakes o cakes, como les llamen, Oreo o no tienen que ser Oreo, puede ser cualquier galleta de chocolate, también pues dulce, syrup de chocolate, caramelo y pues nieve o helado de su preferencia y pues como les digo las galletas que son lo principal no tienen que ser exactamente de estas, puede ser de su gusto. Bueno, vamos a ocupar unas servilletas absorbentes, yo por aquí tengo un platito así hondito y tengo pues el mezclador. Yo lo único que voy a hacer es vaciar un poco aquí de la mezcla de esta y miren, es esta, como les digo no importa la marca y tengo aquí el agua. Bueno, lo primero que voy a hacer es agarrar esta mezcla y voy a poner nada más la que yo pienso que voy a necesitar para que me alcance para utilizar estas galletas. No voy a hacer muchísima, es un poco, pero pues de ser necesario pues pondré un poquito más. Miren, es esta, le voy a mover un poquito por aquí para que no se hagan tantos grumos y pues esta mezcla me gusta mucho porque pues nada más es cuestión de irle poniendo agüita y pues es todo. Primero poquita para que sea más fácil incorporarla y pues no se nos hagan como esos grumos que queden como bolitas. Así. Tiene que quedar la mezcla, no como bien espesa, pero tampoco líquida, sino pues las galletas se nos van a quedar ahí todas descubiertas y no va a cubrir bien. Así, poquito a poquito. Vamos agarrando de las ollitas para que no se hagan bolitas. Pues también lo pueden moler en la máquina, en la mezcladora y pues queda más rápido, pero yo aquí les quiero enseñar paso a paso y pues para que vean que no necesitamos tener mezcladora, moledora, máquina, para hacer esto tan fácil. Y pues ya miren, ya quedó lista. Esta es como tiene que quedar, espesita, pero no como bien líquida, ¿ok? Y pues si acaso se les va un poquito más de agua, pues pónganle un poquito más de harina y queda lista. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Yo ya en la lumbre por acá tengo aceite. Le bajan para empezar las a poner. Bueno, vamos a comenzar. Miren aquí con este palito, lo voy hasta acá. Y aquí se está dorando. Ok. Ok, yo voy a ir a poner una rayeta. Y pues con el parillo solamente voy a darle como vueltita. Y aquí, por en medio donde tiene el relleno, solamente voy a hacer esto. Es realmente como a ustedes se les haga más fácil. No tiene que ser como yo les estoy diciendo. Solamente son algunas ideas. Miren. Para que vean. Ok. Y pues confiarle con el tenedor. Casi en cuanto cae. Ya el doradito, pues depende también de ustedes. Miren, este quedó de chocolate. No van a pensar que se me quemó. Ok. Bueno, ya va este. Miren. Y pues así vamos a hacerlo con toda. Ya cuando vean que se calienta mucho, bajenle la llamita para que no se se vayan a quemar. Bueno, bueno, pues miren. Ya están. De verdad quedan bien ricas, ricas estas galletas. Pero la verdad que queda bien rica. Una cosa tan sencilla. Queda bien rica y les va a encantar tanto a chicos como grandes. Miren. Bueno, pues yo aquí me voy a servir unos en este platito. Porque pues no los, no me los voy a comer todos. Pero. Y unos cuantos. Así de que. Bueno. Aquí le voy a quitar porque también le voy a poner un poquito de nieve. Yo aquí tengo de napolitano que es que es de fresa y es de vainilla. Es de varios aquí. Y pues yo aquí le voy a poner un poquito. Y pues yo aquí le voy a poner un poquito. Les va a encantar. Y pues aquí yo ni siquiera voy a agarrar como tenedor o nada así. La voy a probar para que vean. ¿Queda bien rico? Rico, rico, rico. Tienen que probarlo para que me crean. Queda una mezcla así, algo así como de. De un churro relleno de crema con chocolate. Y pues la mezcla de. Del hot case, del pancake. Queda bien bueno de verdad que sí. Miren. Y pues luego con nievecita. Pues para que les cuento. O sea que. A darle al ejercicio bien duro, eh. Miren. Pueden ponerle de su nieve favorita. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Bueno, pues espero que les haya gustado este video. Súper fácil. Y queda súper rico. Lo tienen que probar. Para que me dejen su opinión. Bueno. Nos vemos al próximo video. Gracias por ver mis videos. Los invito a suscribirse. Y a que me regalen un me gusta. Gracias para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos al próximo video. Bye. Chau. Chau.